De hecho ya lo cambié, es algo que ya se sabe, es Mori nada más. No, pero si te entra el sentimiento de culpa, de decir, híjole. A Sergio Mayer Mori le da vergüenza ser hijo de Sergio Mayer. Creo que fue un error que me llevó a tomar muchas decisiones. Fue un camino completamente equivocado. Le pude haber hablado, ¿por qué no me habló? Sí, con lágrimas en los ojos llegué con mi mamá y le dije, mamá, ayúdame. Creo que ha sido una de las decisiones más importantes que he tomado pedir ayuda. Y me extraña mucho, me dolió mucho quizá, aparte del hecho, me dolió mucho que pensar. Fue solo triste, deprimido y como que sin ganas de hacer nada. ¿El hijo de Bárbara Mori se quitó el apellido de su padre, Sergio Mayer? Surge la incógnita sobre si la elección de Sergio Mayer Mori está relacionada con lo que nos ha compartido, o si simplemente hay algún motivo oculto. ¿Podría ser que siente vergüenza de ser su hijo? O, ¿qué pudo haber ocurrido para tomar esta decisión? Aquí te lo explicaré detalladamente. Resulta que el hijo de Sergio Mayer, este joven llamado Sergio Mayer Mori, quien además de ser muy atractivo, parece ser talentoso, ha anunciado que planea eliminar el nombre, Sergio Mayer, de su identidad. Sergio Mayer no va a la casa de los famosos, se cayó el deal. Comparado con lo que se habló y se dijo adentro. Y nadie cuestionó nada. Se cayó el contrato, no va Sergio Mayer. Hoy me doy cuenta que cuidaron cierta información y la editaron y quitaron. No va a la casa de los famosos, había firmado un contrato de dólares y millones de dólares. No hace falta que te lo digan, pero es más que evidente. Es una confrontación fuerte donde después nos peleamos. Esta decisión es bastante impactante, ya que no solo lleva el apellido, sino también el nombre completo de su padre y el apellido de su madre, que es Mori. Parece que hay muchas cargas asociadas al nombre de su padre que Sergio Mayer Mori ha estado llevando, y posiblemente haya tenido una revelación espiritual al respecto. Es como si hubiera decidido despojarse de ese nombre y todo lo que conlleva. De esta manera, ha confirmado que ya no usará el apellido Mayer, optando por separarse de la controversia asociada a su padre. El hijo de Sergio Mayer, Sergio Mayer Mori, ha decidido confirmar y anunciar públicamente a través de los medios de comunicación, durante una entrevista, su decisión de eliminar el apellido Mayer de su nombre. Así es, tal como lo escuchas, ahora será conocido simplemente como Sergio Mayer, dejando atrás el Mayer. Esta revelación ha generado especulaciones sobre la naturaleza de su relación con su padre y que motivaciones lo llevaron a desprenderse del apellido Mayer. La pregunta que surge es, ¿por qué este joven decide eliminar el apellido Mayer en medio de todo el revuelo de información que ha dejado a su padre con numerosos cuestionamientos y señalamientos? Desde el tema de Parra, hasta los problemas en la casa de los famosos, el escándalo del contrato con Wendy Guevara, y su posible regreso a la casa de los famosos de Telemundo pero que, al final, no se materializó. Todas estas situaciones han colocado a su padre en una posición complicada. Durante una entrevista, él mencionó que sólo conservará el apellido de su madre. La actual decisión de eliminar el apellido Mayer puede estar relacionada con la exposición mediática de su padre, quien enfrenta numerosos escándalos y controversias. ¿Surge la interrogante sobre la calidad de la relación padre-hijo, es buena o distante? El joven mencionó que mantiene comunicación con su padre, pero hizo hincapié en que su relación no se basa en chismes o rumores. En estos momentos, Sergio Mayer se encuentra inmerso en la controversia. La periodista Anabel Hernández, conocida por exponer aspectos oscuros de diversas personalidades, ha mencionado el nombre de Sergio Mayer en su nuevo libro. Además, Mayer organizó una conferencia de prensa para anunciar su regreso al programa Sólo para Mujeres, comprometiéndose con este proyecto. Por su parte, Sergio Mayer Mori expresó desconocimiento sobre la situación en la casa de los famosos y afirmó que su relación con su padre es buena, pero evita hablar de chismes. A pesar de esto, ha decidido eliminar el apellido Mayer. Ante la decisión del joven de eliminar el apellido, la verdadera naturaleza de su relación con su padre queda en tela de juicio. La incógnita persiste, ¿está Sergio Mayer de acuerdo con la elección de su hijo de desprenderse del apellido? Esta situación podría generar controversia y malestar en Sergio. Ahora, debemos referirnos a él como Sergio Mori. Mientras tanto, Bárbara Mori parece haber mantenido una posición neutral en este asunto, dejando en claro que la genética de su hijo es claramente heredada de ella, ya que son muy parecidos físicamente. Este joven de 26 años ha dejado en claro que ha decidido no usar el apellido porque está concentrado en consolidar su carrera en la música. Implícitamente, sugiere que no le conviene asociarse con el nombre de su padre debido a los problemas que éste ha enfrentado en la industria musical. Cabe destacar que Sergio Mayer padre no es cantante y su experiencia en Garibaldi no fue exitosa. Además, se señala que actualmente está en conflicto con otros miembros del gremio debido a su naturaleza polémica. Entonces, expresó que siente mucha vergüenza y que por eso optará por cambiar su apellido. Implícitamente, insinuó que su padre no es un buen cantante. Sin embargo, señaló que la situación es diferente en familias como la de los Fernández, hijos de Vicente Fernández, quienes no sienten vergüenza de su apellido porque son cantantes exitosos y su padre, Vicente Fernández, es reconocido como un gran intérprete en México, por lo que incluso lo mencionan con orgullo. Lo mismo ocurre con los Aguilar, quienes se sienten orgullosos de llevar el apellido de sus padres debido a que su padre ha sido un gran cantante. Pero en el caso de Mori, su padre fracasó como cantante. ¿Vas a sentir vergüenza de llevar ese apellido? Entonces, decidió cambiar su nombre. Es algo que ya está hecho y podrías ver en cualquier momento. El proyecto musical ahora es simplemente Mori, independientemente de su nombre completo. Este es quien es ahora y quien estará actuando en el futuro bajo ese nombre. Según el joven, la razón detrás de su decisión es principalmente por motivos de marketing. No quiere que el público lo juzgue solo por su apellido. Es consciente de que el apellido Mayer puede llevar consigo una carga de juicios y polémicas debido a la pérdida de credibilidad asociada a ese apellido. Al mencionar Mayer, inevitablemente se asocia con la controversia y la reputación problemática de su padre. Por lo tanto, prefiere desligarse de ese apellido para evitar ser juzgado por los errores de su padre. Entonces, explicó que están buscando ser más concisos y evitar los prejuicios al escuchar su nombre. La razón por la cual no eliminó el apellido Mori es porque no siente vergüenza de él. Sin embargo, cree que su decisión de deshacerse del apellido Mayer se debe al temor de ser afectado por la reputación y acciones de su padre. Considera que Sergio Mayer es conocido por su inclinación hacia la conducta inapropiada y prácticas poco éticas, así como por su tendencia a buscar beneficios personales incluso a costa de otros. Por lo tanto, teme ser juzgado y perjudicado por su asociación con él. Entonces, plantea que su padre podría usar su nombre y apellido para obtener ventajas financieras. Sergio Mayer Jr., ahora Sergio Mori, reflexiona sobre esto y llega a la conclusión de que conoce bien a su padre. Reconoce que si persiste el rumor sobre su padre, debe haber algo de verdad en ello. Por lo tanto, decide desvincularse de su apellido para evitar verse envuelto en situaciones conflictivas. Es importante recordar que esta no es la primera vez que padre e hijo han tenido desacuerdos o distanciamiento. Según lo que dio a entender Sergio Mayer en sus palabras, no le gustaba mucho que su hijo fuera tan independiente y tomara decisiones propias, adoptando una ideología más similar a la de Bárbara, que es más relajada y libre. Esto no le gustó a Sergio Mayer porque, evidentemente, le gusta tener control sobre todos y todo. Es evidente que este hombre ha sido objeto de críticas y juicios por parte de su padre en el pasado, especialmente cuando quedó embarazado y cuando tomó decisiones por su cuenta. Sin embargo, resulta llamativo que no aplique el mismo nivel de escrutinio hacia las hijas que tiene con otra mujer. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.